¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué dicen? Esto es ¡Sin freno! Y esto es ¡Sin freno! Y la casa está llena de gente. Hoy se nos llenó el estudio. Tenemos mucha, mucha, mucha gente. Bueno, vamos a explicar un poquitito quiénes somos. ¿Empezamos, Steven? No, primero las chicas. No, no, no. Yo soy de aquí. No, pero orden. Ah, ok. Muy bien. Entonces, señores, yo soy Steven Scorche. Mejor conocido como Steven Scorche en todos lados. En Instagram, Facebook, en todos lados me consigues como arroba Steven Scorche. Animador, actor, modelo, bomba sexy. ¡Wow! ¡Uy, lo siento las cosas que se dicen! Y a mi lado, señores, se encuentra una chica hermosa que me encanta, que es súper sensual. Ella es actriz, comunicadora también. La presento yo. Ella es Ulda Capia. A mí me encanta porque el único que me dice es sensual. ¿Qué te va a decir? Nadie me dice eso. Me siento tan bien, como ¡Wow! Pero aparte, le escribe los mensajes y le dice, hola, guapa. Sí, ¡Wow! Yo me siento tan bien. ¡Mariconada! ¿Qué es eso, guapa? De verdad, como el único que me dice es tan sexy. Y yo me siento sexy porque Steven, le voy a conocer a Steven. No, pero tú eres súper sexy. ¡Wow! En serio. A mí, no sabes. La otra vez me levanté a la mañana. Es que no lo puedo hacer así porque la... ¿Cuándo? Y yo vi que la sábana se iba levantando. ¡Ay! Era porque yo no estaba... A esta hora. ¿En serio? ¡En serio, Hugo! Ok. ¡Hola, señores! Aquí estamos. Ulda Capel, Ulda Tris. Nada, ustedes saben, los... Llámenme los Uber, que me encantan. Los taxi. Me gustan los huegueros de la huegua azul, que son tan decentes. ¿Tú te subiste? Que me ya sí que llamen, ¿eh? ¿Te has subido en esto? Claro, por eso. Los conchiguitos, eso que le dicen. Pero de carro. De carro, de carro. Los que sacan la mano y te hacen. Tú vienes caminando para este lado y te dicen que te quieren llevar para el otro lado. Los popi, popi, popi. O sea, en serio. O sea, guay. Eso no. Pero los guau, guau, guau y los popi después de grandes. Sí, porque hay popi después de grandes. Yo, con eso. Porque hay gente que son ricos, pero entonces se dan más popi que los que nacieron del cuna. ¿Ricos? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Guácala! Y tú vas al baño. ¡Ay, en serio, baby! No, pero bueno, ya saben. Yo el otro día estaba saliendo de... Ah, yo pensé que era para el baño. No, no. Ok. No, estaba saliendo de telemicro. Estaba saliendo de telemicro y entonces estaba... había mucho tráfico. No me cogía el Uber y entonces resulta que me siento y me dice, por favor, siéntese acá. ¿Qué está buscando un taxi? Le digo, porque voy para Acrópolis. Me dice, súbase ahí que él va para Acrópolis. Digo, bueno, me subí y cuando me subo, a los cinco minutos, va, menos de cinco minutos, cierro la puerta y me dice, no, no, cierre la puerta. Le digo, pero ¿por qué si ya nos vamos? No, no, no. Y empezaron a entrar gente adentro. Ah. ¿No? Y entonces se me sentaron encima, me sentaron al costado y le digo, ¿y esto por qué tanta gente? ¿A dónde vamos? Y fue muy gracioso porque había una señora que me decía, no transpire, no transpire. Y me hacía, me abanicaba por todas partes. Digo, bien, después se me siente un tipo prácticamente, era la palanca de cambio, era horrible. ¿O no te gustó? Ahí no termina la historia de Hugo Devana porque lo mejor es que él me cuenta, él dice, yo estoy en el concho muy cómodo con mi gente al lado y de pronto siento que algo me empieza a caminar por la pierna y cuando veo, ay, un insecto, una cucaracha. Ah, pero eso es normal. ¿En los conchos? Eso es en los coches. Ay, señor. Oye, ah. De verdad, en serio, ustedes son... Ya sabemos que yo no es nada poste. Es que en Venezuela ni ahí, ah, es que no, es que no. ¿Qué cosa? Mira, Hugo, te faltó algo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Presentarte. Ah, bueno. Presentarte con ustedes, señores, el simple Hugo. Sí, el simple Hugo, nada. Productor de televisión, me encanta hacer televisión, me gusta hacer lo que hago, divertir a la gente y sobre todo dejar un mensaje positivo en todas las cosas que nosotros hacemos. Porque si estamos acá, la gente valora mucho lo que nosotros hacemos y dice, ay, son artistas, son artistas. Pero yo siempre digo, nosotros tenemos esta beta. Un médico que salva una vida creo que es mucho más importante que nosotros. Sí, claro. No, en serio, más allá, es verdad. Sí, es verdad. Alguien que está trabajando en una guerra, que está salvando a una persona, yo creo que es mucho más importante que nosotros. Aunque a lo mejor podemos salvar a alguien. ¿Qué significa salvar a alguien? Le damos un momento de alegría y muchas veces la gente necesita un poco de alegría en la vida. Y lo que queremos es eso, divertirnos un poco junto a ustedes. No de ustedes, sino junto a ustedes. Claro, con las historias y con las anécdotas que ustedes, por supuesto, pues. Ayer yo me reí muchísimo con Manolito. Ay, sí, Manolito, qué reírse. O sea, Manolito y todas las historias y de lo que ustedes pasan con los pasajeros, con lo que ustedes pasan con los clientes, señores, que somos un poco difíciles. Somos un poco difíciles los clientes. Bueno, más o menos. No, pero quiero aclarar otra cosa. Ayer me la pasé haciendo así. ¿Por qué? Hay algo de pintura, como el estudio nuevo, y debo tener alguna alergia. No es por otra cosa. Estoy haciendo así. ¿Y por qué yo, la única dominicana, no me amanecí haciendo así? Díganme a ustedes, de verdad. Sí, porque estás acostumbrado a las alergias. Exacto. Estamos acostumbrados. A la arena, al polvo. Al polvo, claro. Del polvo somos y al polvo vamos, señores. Si ella está acostumbrada a encontrar insectos en su vehículo. No, no, no. Puede encontrar cualquier cosa. Es que eso no es tan... Hasta un vibrador por ahí dice. Ay, guácala. ¿Por qué guácala? ¿En serio? Una de las historias es esa. Ah, ¿no? Hay una mujer de 70 años que dice que el mejor invento son los vibradores. ¿Y tú sabes cómo nació el vibrador? ¿Es para el que le guste? No tengo la menor idea. El vibrador nació como un instrumento médico para quitarle el estrés a las mujeres. Lo utilizaban los doctores hace como un siglo. Eso son. Y era como de madera. No, era de verdad. ¿De madera? Sí, era de madera. ¿Y cómo vibra de madera? Yo ni voy a opinar en ese tema. La tecnología fue avanzando. ¿Dónde le pudo quedarme callada? Y le fueron colocando otras cosas, accesorios, baterías. ¿Tú sabes mucho de eso? Sí. Claro. Yo le hice intercambio a una sex shop hace tiempo. Ah. Sí. Y tenía una obra de teatro que luego les comentaré. Yo la protagonizaba. Y probaste mucho. No, no los probé. O sea, jugaba con ellos. Vamos. Eso es un tema que moqué es. Yo cuando era chico, un día me fui a la habitación de mi viejo y digo, ¿y estos son globos? Y empecé a inflar, y los sacaba y los tiraba. No eran globos. Eran otra cosa. Pero les gasté como una docena de globos. Pero bueno, vamos con las noticias del día. ¿Qué cosa? O sea, como que quiero, como que me estoy poniendo chiquito y que estoy apareciendo. Pero ¿por qué vamos con las noticias del día? Ok, me pasen mi teléfono por favor. Tintintintín. Estamos en vivo. Eso es. Estamos en vivo, señores. ¿Comienzo yo entonces? Claro. Vamos, comienza. Ok, vamos con las noticias del día, señores. Titulares del día de hoy. Tarán, tarán, tarán. Mientras los huecos, señores, pueden hablar de otra cosa porque aquí está. No, estamos esperando, testigo. Ok, y dice, si hay un hueco es por culpa de testigo. Ok, abuela físico-culturista de 82 años le dio una paliza al ladrón que intentó robarla. Señores, escuchen bien. Willie Murphy tiene 82 años. Aunque no se le nota, el secreto es que esta mujer practicó físico-culturismo a lo largo de toda su vida. Lo que le permite mantenerse en un estado de forma. Según la Bible, el martes 19 de noviembre. ¿Lo puedes repetir, por favor? ¿Según qué? La Bible. Qué bien. Qué bueno. Gracias, gracias. ¿Cómo te sale? ¿Cómo me gusta? Sí, es que estoy aprendiendo de Aiden. Otra, otra. A ver, por favor, otra cosita. Algo en inglés. Dime algo en inglés, por favor. Shut up, please. Uf, qué sexy. El martes 19 de noviembre. El martes 19 de noviembre. Willie se encontraba tranquilamente en su casa de Nueva York. Y fue entonces cuando alrededor de las 11 de la noche, un ladrón entró a su vivienda con la intención de robar. Con la intención, se quedó ahí. El ladrón tenía 29 años cuando la abuela de 82... Era estúpido. Y un metro cincuenta de altura, el delincuente entró en la casa de la anciana y le pidió ayuda, diciendo que se encontraba enfermo. Sí. Ella no le creyó, pero él no le hizo caso e irrumpió en la vivienda. Uy, qué larga la noticia. Sí. Ay, gracias. Tiene la altura del hijo. La mujer, escucha, venga la mejor parte. Dios santo, Dios. Vamos. Dale, Steven, que yo te entiendo. Sí, el programa es de una hora y tenemos invitados. La mujer agarró una mesa de madera y se la rompió al ladrón en la cabeza. Después, llamó a la policía. Estoy sola y soy vieja, dijo la vieja. Hicieron una cama de tres, el policía, el ladrón y ella. ¿Por qué toda tu cosa es tan perversa? ¿Por qué perver... Hoy vino gozoso él. Dice, estoy sola y soy vieja, pero adivina qué, soy dura. Eligió la casa equivocada para entrar. Declaró la ancianita. Qué buena la vieja. A mí me encantó. Cuando yo vi la noticia, me encantó. Es muy tierna. Porque de verdad, de ahí dije y decidí que... Caperucita nos inspiró en la vieja. ¿Tú te imaginas tener una buena... En la señora, perdón. Ahora entiendo, Steven, que tú no lo dejaste hablar. Te entiendo, Steven. Gracias, Hula. Ayer estaba de parte de Hugo, pero hoy estoy de parte tuya. Sí, ayer no me dejó terminar la noticia, señores. No, pero tú no lo dejaste terminar la noticia. ¿A mí? ¿Pero qué noticia es eso? Ah, sí, no, es así. No, la otra era una. Ahora, ¿tú te imaginas tener una abuela fisicoculturista? No, yo me impiré a ser fisiculturista así como ella. Pero no lo lograste. A ver. Bueno, pero me falta más de la mitad. Más de la mitad porque ella tenía cuánto. No, que muestren los cuadritos. No, que muestren los cuadritos. Entonces, lo que tengo son 30. Muestren los cuadritos. Yo tengo un cuadro. Un cuadro, nada más. Uno solo. Uno solo. Bueno, estamos igual. No, 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 no hablemos. Música de, por favor, ¿podemos poner música de noticiero? Por favor. Claro, sería fantástico. Vamos con la segunda noticia, señora. Porque la noticia, quiero que lo armes como si estuvieras en un programa serio de noticias. ¿Tenemos el sonido de noticias? Sí. Plim, 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 plim. Ok. Y dice. Es lo que viene porque solamente es una hora de programa. Sí, vamos. Sí. Las internacionales. Alejandro Fernández, la música mexicana. No sería nada sin el dolor. Menos mal que no se dedica. Menos mal que no. Música de, por favor, no se dedica.